Señor Benito, siluaga. Este es el caso que hacen a las exigencias de este Parlamento aquellos que se llenan la boca llamándose europeístas o proeuropeos. Los Estados miembros siguen exportando armas para matar, armas para grupos radicales que la misma Arabia Saudí financia. La semana pasada, precisamente en el Parlamento Vasco, tanto PNV como PSE decían que el embargo de armas es competencia de la Unión Europea. Y hoy aquí apoyan exigir a los Estados miembros que no vendan armas. Vaya mareo, vaya forma de marear la perdiz para al final no hacer nada. Al menos el Partido Popular, en un ataque de sinceridad, ni siquiera ha pedido el embargo en su propia resolución.